Con este tango Con este tango Con este tango Siento que tiemblan Las baldosas de un baile longo Y oigo el rezongo De mi pasado Hoy que no tengo Más a mi madre Siento que llega En punta a pie para besarme Cuando tu canto Nace al son de un pandoneo Caranca en funfas Y tu al mar con tu bandera Y en un perno Mezclo París con Puente Alsina Fuiste compadre Del gavión y de la mina Y hasta comadre del bacán Y la pedera Porgo Gracias por ver el video